El Clon, donde todo es una oferta, te esperan sus 21 sucursales en Montavideo, Canelones, Maldonado, Rocha y Rivera. Ahora nos encontrás en Facebook, El Clon Supermercados y Whatsapp, 097-08-9958 para tus consultas. El Clon, donde todo es una oferta. Leo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien, Leo? Bien, todo tranquilo. Bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. ¿Festejaste? Sí, he hablado con la persona indicada, así que sí, contento. Festejaste, está muy bien. Aparte, este fin de semana tuviste como para descansar, porque Peñalón no tuvo actividad y daba como para ir a la ronda de ganadores. Sí, pero en realidad no fui, hablé solamente por teléfono con Pinochet para felicitarlo y nada más, no fui al tablado. Está bueno que lo aclare, porque yo pensé que hablaba de la parte deportiva, Peñalón Siguar volvió al primer puesto. Ahí está, ahí está. Ahora le iba a meter dentro de la parte deportiva, pero a ver, Leo, ¿en un año sabático capaz que te vemos en los síngaros? No, acá no, 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 imposible. Solamente amistad y buena relación con toda la gente. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Bueno, a ver, Leo, lo que decía Pillo, fin de semana sin jugar, fin de semana sin tener que competir, y los tres puntos de los escritorios te permiten estar primero. Sí, bueno, en realidad le va a pasar a todos, ¿no? La realidad es que hoy nosotros, bueno, nos toca estar otra vez en la punta, y obviamente que eso es muy bueno para cualquiera, ¿no? Ver los periódicos, ver la televisión y verte en el primer lugar, la verdad que te hace bien, te fortalece, mentalmente te predispone de otra manera, y bueno, ahora nos toca un partido duro, y en el que vamos a prepararnos para ganarlo, obviamente. Claro, fíjate algo, ahora pasan 14 días de un partido a otro, y después en 18 días jugás 6 partidos, jugás cada 3 días hasta fin de marzo. Opeñarol vuelve a jugar ahora, por ejemplo, el fin de semana frente a Boston, Viaje juega frente a Distrongues, Viene y juega frente a Cerro, entre semana juega frente a Atenas, y así sucesivamente, porque también se viene la actividad local que se va a estar jugando también entre semana. Sí, bueno, en realidad también se dio ahora, porque por esto que pasó con el tanque, si no hubiésemos tenido una seguidilla bastante, más que importante, ¿no? Pero bueno, es lo que toca, gracias a Dios estamos en una Copa Libertadores, que fue lo que tanto se anheló, tenemos un plantel que en cualquier momento, cualquier jugador puede estar a los que necesitemos, y sobre eso estamos, ¿no? Confiamos mucho en el trabajo, en los jugadores, en los que pueden aportar cada uno, y en el momento, si decidimos hacer algún cambio, convencidos con lo que hay atrás, porque son todos muy buenos jugadores. Claro, claro. ¿Cómo lo vas a planificar, Leo? A ver, producto de la continuidad, y también producto de que el partido que Boston es de Copa Libertadores de América la semana que viene, no es de los habituales, porque vas a tener una altura. De todas maneras, de todas maneras, chiquitos, la verdad, hoy por hoy estamos pensando en Boston, estamos preparando el partido de Boston, y después del partido de Boston prepararemos lo que es el partido en La Paz, que bueno, obviamente no es un lugar fácil para jugar, pero bueno, hemos tenido, hemos recabado bastante información, he tenido la posibilidad de hablar con el negro Claussen, que fue técnico mío en Chacarita, allí está trabajando en Bolivia. El negro Claussen, mirá, me nombraste un jugador que me hizo acordar a ese Daba, ¿eh? Sí, era muy bueno eso. Y bueno, ya tenemos, en realidad en los papeles ya tenemos todo pensado como para poder ir a La Paz y hacer un buen partido. A ver, pero yo iba más allá de, más allá de decir cómo lo vas a preparar, te iba a preguntar sobre la alternancia o el cuidado sobre los jugadores. Por ejemplo, el fin de semana frente a Boston River, ¿se va a dar, por ejemplo, que sean los mismos que jueguen en La Paz, la continuidad, la idea? Bueno, eso es de hacer mucho cambio, por ejemplo. No, 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 siempre nuestros equipos son siempre los mismos, salgo por alguna lesión, alguna fatiga muscular o alguna, algún cansancio demasiado, demasiado grande. En los equipos nuestros no hay un, un gran cambio. Yo creo que hemos hecho una pretemporada muy buena, los jugadores están físicamente óptimos y bueno, se hará algún cambio por alguna cuestión que pueda llegar a pasar en cuanto a las cosas que te nombré, ¿no? Claro, claro. A ver, por ejemplo, tenés a un jugador que estás acostumbrado, no solamente de jugar en la altura, sino también a su vez del rival, que es el toco mal donado. Me imagino que él también te ha dado varios piques y es un jugador que tiene ventaja sobre el resto. Sí, obviamente, o sea, a ver, ya he visto más de 5 o 6 partidos de Stranger y cada vez que miro los partidos voy analizando y voy descubriendo algunas cosas y estoy continuamente hablando con él porque obviamente los conoce, sabe de lo que es. Alguna duda que puedo llegar a tener también, en alguna cosa lo llamo también al negro Clausen, así que, bueno. Le iba a llamar a Ikea, pero bueno, Ikea es el técnico de Stranger, así que, porque el pelado fue técnico mío también y bueno, veremos, yo creo que el equipo va a estar bien preparado y tenemos que ser inteligentes, nada más. Claro, claro. Este, y aparte hay algo puntual dentro de esta circunstancia, es obviamente lo que estamos hablando de la continuidad, vos manejas un muy buen plantel, pero te gusta mantener la base de equipo, la base de equipo. Este, y producto de esta circunstancia, esta continuidad que estamos hablando de que no haces muchos cambios, también hay una particularidad en estos partidos. Es muy factible, Leo, muy factible, que vos no tengas, para los partidos del medio local, que el último sea el del jueves de la semana que viene frente a Destongues, a Varela y a A, y al Cebolla porque se vayan con la selección. ¿Vos tenés algo de esto? O sea, siempre están en la posibilidad, ¿no? Porque han sido jugadores que yo creo que van a estar en el Mundial seguro, pero bueno, si no están, habrá jugadores atrás que van a suplantarlos seguramente. Tenemos el Chiche Corujo que también es, en la posición de Guille, es un jugador de proceso de selección también, así que seguramente no hay mucho misterio, ¿no? Entra uno y salga otro de los que están acostumbrados a jugar. Claro, sí, también. Y bueno, quizás producto de esto tenga oportunidades de jugar en los próximos partidos, o por ejemplo en la altura. ¿Vos estás prácticamente convencido de que Varela está en el Mundial? ¿Oye se mejora lateral derecho? Yo para mí sí, para mí sí. Para mí el nivel que viene mostrando ya hace ocho meses, fácil, para mí debería ser, pero esto es como, ahora te hablo como, sacame como entrenador, lo hablo como hincha. Dale, sí, sí, como futbolero. Como futbolero, para mí hoy por hoy es un número opuesto en la selección, ¿no? Eso hay que ver también qué es lo que pretende el maestro, que siempre digo lo mismo, es una falta de respeto hablar sobre alguna cosa táctica con la selección, pero yo creo que Guille debería estar jugando, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo ves el equipo? Sí, como así también para mí hoy creo que el Cebolla, la posición también del Cebolla de hoy, es una posición donde le puede dar una mano muy grande al maestro también. Sí, sí, viste que la línea de volantes ahí como que Uruguay tiene, tiene donde apelar de volantes, y no tiene tantos extremos por la izquierda. Sí. No tiene tantas características al estilo Cebolla, o entre comillas, cuando es lo que voy a decir, ¿no? Al viejo Cebolla, cuando jugaba bien sobre la raya, iba, venía, iba, venía. O sea, quizás la exalto, hoy por hoy que está reservado, pero no hay de esos jugadores, sobre todo zurdos. No, no hay mucho ahí. Normalmente siempre viste que son complicados, hay puestos que son complicados. El lateral izquierdo siempre es un puesto complicado, tener el volante por izquierda, jugadores con recorrido, que a su vez tengan suma en suma en marca, porque en un mundial tiene que ser completo, no solamente atacar, tiene que defender bien. Y sí, son lugares que son difíciles de conseguir jugadores, ¿no? Totalmente, totalmente. Antes de volver al torneo local y a otras cosas, sobre este partido de La Paz, ¿cuántas veces, una vez que lo hablamos y me dijiste, lo vi un montón de veces, en la experiencia del año pasado, ¿cuántas veces lo volviste a ver ahora? ¿A el Stranger? No, digo, el partido de la altura del año pasado. Para tomarlo como referencia. No, pero bueno, es otro plantel, otra ciudad porque, no te olvides que vas a estar casi a mil metros más de lo que se jugó en aquel momento. Es una ciudad que no solamente para nosotros, es complicado para todo el que va por ahí. Pero bueno, yo creo que seguramente vamos a trabajar prácticamente a partir del domingo, a la mañana temprano, trabajaremos para el partido de Stranger. Insisto, hoy te toca tener un plantel con muchísimo más experiencia, con muchísimo más tenencia de pelota, que eso para esa altura es importante, no perderla. Y hoy te dan los jugadores que tenés la posibilidad de hacer la pelota un culto, entonces eso te va a ayudar bastante. Bien, bien. El último partido de Peñarol, bueno, se dio el empate con Wanders. Sí. ¿Cómo lo analizaste? ¿Cómo analizás? Después volviste a ganar, quizás no jugando bien, y vos declaraste esta clase de partidos son las que luego marcan los campeonatos porque tenés que ganar cuando jugás bien, obviamente, pero cuando jugás mal también tenés que ganar. Quizás cuando no lo mereces. Y en tu caso siempre te definiste como resultadista. Y lo voy a seguir siendo el resto de mi vida porque creo que está todo muy lindo. Yo siempre pongo el mismo caso. Nos tocó jugar la final con Wander. Wander era el equipo que mejor jugaba cuando estábamos en Danubio. En Danubio, sí, sí. Sin embargo, salimos campeones nosotros. Entonces, yo priorizo bastante el hecho del resultado final, ¿no? Obviamente que me encantaría ganar como lo hemos hecho más de, no sé, de 10 partidos jugando muy bien y ganando por 3-4-0. Pero hay equipos que te plantean otras cosas y ahí está la inteligencia y la cereza del equipo de poder doblegar esas cosas, ¿no? Más allá de que... Si hoy me preguntás, el partido de Wander fue un partido mentiroso en los dos partidos, en los dos tiempos, porque el primer tiempo nosotros podríamos habernos llevado mucho más de lo que nos llevamos y el segundo tiempo... Comparto. Sí, y el segundo tiempo fue más peleado y te diría que hasta ellos tuvieron alguna posibilidad más de podernos convertir. Y quizás con Liverpool te hicieron más daño. Tuvieron pelotas. Tampoco es que hicieron mucho más daño. Nosotros sí, lo que yo creo, ese día equivocamos un poco la manera en cómo querés llegar porque en Liverpool nos había montonado mucha gente en algunos sectores. Pero en realidad también es lo mismo. Yo después hablé con el Papa Pesolano y hablábamos de la contundencia que hoy tiene el equipo y de lo que es para los entrenadores y para los jugadores rivales enfrentar a Peñarol hoy, ¿no? Porque saben que es un equipo que ya está armado, que viene con una continuidad importante y que viene de ser campeón y no por eso ha dejado de tener la misma ambición de querer salir campeón otra vez. Entonces nosotros tenemos que ir muy tranquilos, paso a paso, con los pies sobre la tierra, sin creernos que somos los mejores del mundo, pero sí sabiendo que tenemos un muy buen plantel. Claro. Leo, a ver, nosotros, los periodistas, obviamente, cada uno, por gusto, todo el mundo puede tener opiniones diferentes, pero sobre Peñarol, y es algo que se te pregunta vos también en las conferencias. Sí, yo soy reiterativa. No, 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 viste, todavía no te iba a preguntar, por Pelacio, todavía no. Pero son reiterativas siempre las preguntas. No, no, yo sabía lo que te iba a preguntar, si era, si no necesitabas un 9 de área para terminar de concretar todas las jugadas que crea Peñarol. Y en sí, no te digo ni de Palacios ni de Gabriel, digo un 9. Antes dos fechas atrás ganábamos por cuatro goles. Ajá. Entonces, y ahí no se preguntaba si necesitábamos un 9 de área. Claro, sí, pero después hay momentos, después jugaste con Wander, se empató, y después se jugó con Liverpool, se sufrió. Después Fidel, en un partido, hubieron dos partidos seguidos que le anularon dos goles. Sí, es verdad. Dos goles, no uno. Y eran goles lícitos. Entonces, nosotros sabemos bien el plantel que hay, sabemos los jugadores, sabemos qué es lo que necesitamos, y hoy, en esta continuidad de equipo que le damos siempre a un equipo, los que están afuera tienen que esperar el momento, ¿no? Claro, claro. Hoy por hoy vos entendés que para el rol que está cumpliendo Fidel es lo que hoy necesita el equipo. Y sí, si no, no estaría jugando. No, pero pensando en el futuro, pensando por ejemplo en Mostón Río. Y sí, es que hoy, a ver, volvemos a lo mismo. la continuidad que le damos a los grupos y a los equipos no interesa al equipo que esté enfrente, sinceramente te digo. Yo, siempre hemos tratado de que nuestros jugadores sepan bien lo que tienen que hacer. Capaz que para el hincha ver a Fidel con la necesidad de estar saliendo continuamente y esa necesidad de salir te deja espacio para otro jugador. Entonces, si vos tenés un jugador que es un ruido de área que te va a plantar ahí y no va a abrir otros espacios salvo algún pelotazo o alguna bajada hacia algún compañero. Entonces, bueno, hoy la idea del juego que tenemos es esta. Es esa, es esa. Y, bueno, entonces hay que decirle a Nico Pirri que nos viene con todos los informes y esto que yo dos por tres le voy planteando de que Fidel vaya a la raya por ahora no se va a ver. ¿El Nico Pirri que hizo el curso de técnico? No, no, soy yo que se lo dice a Nico. No, yo no hice el curso tampoco. Yo no hice el curso. No, porque siempre se tiran los equipos y que juegan este y que juegan hasta hace un rato y cuando venía estaba tirándose al equipo y ni siquiera hicimos la vida en práctica. ¿Y está lejos? Viste que Nico se adelanta mucho. No me acuerdo cuál fue ese tema. No, no recuerdo. A ver, escúchame, te consultas, ahora que me preguntaste, mejor dicho, vos me decías lo de Palacios. Lo de Palacios no puede ser la pretemporada y ahí me parece que está la explicación. ¿Para quién? Y para tener pocos minutos, digo. Pero el año pasado yo gritaba y tampoco tuvo minutos. Entraba el último. Entraba en el segundo tiempo, sí. Y fue goleador igual. Eso se... No, no hay, no hay nada extraño. Son simplemente... Decisiones. Decisiones, momentos en los que tenemos que utilizar los jugadores y solamente eso. Y lo bueno es que los jugadores... Hay un grupo que está muy muy compenetrado en lo que tiene que hacer y al que le toca estar desde afuera y entrar seguramente va a aprovechar la oportunidad. Claro. ¿Cómo está Rodrigo Rojo? Bien, 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 bien. La verdad que ha hecho un progreso importantísimo en la parte del físico. hoy está a la par del resto de sus compañeros y lo que hemos hecho desde hace dos semanas hasta ahora fue ir integrandolo en el equipo titular y en las prácticas de fútbol. Entonces, bueno, ahora el partido que viene va a jugar seguro. Totalmente. Bueno, vuelve el Cebolla para el fin de semana que ya lo tenés. Sí. Es un jugador obviamente muy importante de lo que hablamos anteriormente. A ver, Canovio, que para mí es un jugador que la verdad, no sé, jugó en Peñarón, mejor dicho, debutó en Peñarón en los clásicos, se puso la camiseta y jugó bárbaro y después no salió nunca más. Y es un jugador que para mí en todos los partidos rinde siete, ocho puntos. Sí, por eso dije lo que yo dije cuando lo trajimos, ¿no? Nosotros tuvimos el año pasado... Y tiene nada más, Leo, diecinueve años. Sí, sí, fuimos a buscar a los dos volantes carrileros de oficio, de volantes carrileros, los dos mejores del torneo pasado, tanto Giovanni como Agustín, ¿no? Nosotros tuvimos un volante carrileros del año pasado que fueron muy importantes porque fueron goleadores pero no eran volantes carrileros de profesión, digamos. Uno era Diego Rossi que fue punta y el otro que también fue punta en toda su trayectoria. Entonces, hoy nos encuentran con estos dos jugadores que le suman mucha potencia, mucha velocidad, mucho vértigo y que aparte te suman muchísimo la marca también, ¿no? A ver si soy yo. Corregime cualquier cosa. Veo muy bien a Maxi Rodríguez. Sí, sí, hoy, yo creo que hoy está encontrando bien el punto del fútbol uruguayo como, aunque en realidad siempre tuvo un movimiento que fue muy importante y muy interesante porque es un jugador muy inteligente que agarra los espacios de una manera que los cuales el otro no los puede agarrar. Yo creo que hoy lo que ha pasado es que el equipo lo está buscando, lo está encontrando mucho más rápidamente o más fácil que lo que lo podía encontrar en el torneo pasado, ¿no? Y eso a Maxi lo ha ayudado y cuando se tira atrás Maxi es un jugador que te da la pausa, te abre el juego, te puede meter alguna pelota de gol y sobre todo que ha llegado a situación de gol también, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero, ¿cómo viste a Lucas ayer en su vuelta a Beatriz? Bien, muy bien. Lucas no estuvo, pero estuvo, porque en realidad siempre, yo comentaba un poco ayer a un colega tuyo, la camiseta de Lucas, por ejemplo, en los partidos siempre estuvo colgada en su lugar. Hay un lugar acá que hacemos a sábado una vez cada dos semanas más o menos y el lugar de Lucas no lo ocupó nadie, estaba ahí porque era como su lugar. Entonces, los compañeros estuvieron continuamente con él llamándolo, nosotros, el cuerpo técnico estuvo, nos fuimos intercalando y te diría que todos hablábamos en la semana con él. Entonces, lo único que cambió en esto fue la presencia de él acá, nada más. Pero sí que, obviamente, para todos nosotros es una alegría enorme. ¿Tiempos? Imposible decirlo. No, no, no hay tiempo, no hay tiempo. No hay tiempo y yo creo que él tampoco se tiene que poner tiempo. Él tiene que recuperarse bien, y es un jugador que siempre quiere estar. Entonces, cuando él se cuente, cuando sobre todo los médicos le digan que está para jugar, va a jugar. Bien, bien. ¿Te cambia mucho el hecho de, a favor, ¿no? Porque fue a pedido de ustedes, el hecho de en vez de jugar el domingo, jugar el sábado de tarde? Y sí, porque te da más tiempo para trabajar, porque nosotros no queremos saltear partidos, ¿no? O sea, ayer estuvimos hablando con una persona también que me vino a preguntar, ¿y cómo estás preparando el partido con la paz? Digo, no, a nosotros hoy nos toca el partido con Boston, y que el partido de Boston va a ser una final de las tantas que vamos a tener, entonces hay que trabajar el partido como eso, ¿no? Como una final, y después de ese partido ya pensaremos en lo que, más allá de que, a ver, en los papeles y en el pensamiento y en la idea táctica que tenemos, ya lo tenemos hace tres, cuatro días el planteamiento y la manera y cómo le vamos a jugar, obviamente no podemos interponerlo antes que el partido de Boston. Claro, claro. Bueno, en la paz, ¿qué pasa que Nico te saca el equipo para Diestrongues? Igual, igual se va a saber porque difícilmente podamos ocultar nada, así que, este, seguramente lo vas a ver. Leo, te mando un gran abrazo. Algo que le meta presión y donde diga algo no lo dejo entrar más. Ah, bueno, eso está en vos, hay que ver si se hace valer el Nico ahí. Bueno, esperemos entonces. Te mando un abrazo. Igualmente para usted, hasta luego.